Que ese odio, ese odio de carro hacia Vitaly, porque ella estaba un chincelosa desde nuestra Vitaly. ¿Esos carros se los quitaron? Hubo unos carros que se llevaban, la que estaba más chivirica era ella, andaba en los carros del jefe. Llegó el Boris. Ah, estamos activos. Oye, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que es? ¿Y ese carro? Ah, bueno, es una historia, hermano. Tuve que alquilar este carrito porque mis guaguas me le rompieron el cristal de atrás, el domingo. ¿Cómo va a ser? Sí, tú sabes que aquí andan los tipos estos rompiendo cristales. No me digas que te fuiste a discotequear. No, no, yo ni la tenía, la estaban usando, yo la presté un momento. ¿Y dónde pasó eso? En el Bronx. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Pues, eh... Ay, es que yo no sé cómo se llama esa tarde. No, ¿dónde? 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 ¿Dónde estaba el carro? Oh, estaba, estaba parqueado en el frente de una iglesia en el Bronx. Oye, sal. Oye, sal. Para que tú veas, hasta el frente de la iglesia no se salvan los carros. Ni la iglesia. Dios no pudo meter su mano, pero nada. Ay, yo voy a decir, como dice un panda mío, yo no le deseo el Bronx a nadie. No, pero tranquilo, lo importante fue que no se la llevaron. Ok, ok. ¿Y ya la están arreglando? En eso, ya, ya. Tengo que ir ahorita a bregar con eso, pero nada. Tranquilo, Dios la dejó ahí parquear. Le vino un desayuno, vino un pana para que desayunara ayer. Ok. Escucha esto, escucha esto. Cuéntame. Cuéntame. Esto está interesante. Esto me lo mandó José de Nueva York, un pana mío, José García. Ah, pero ven acá, ese es primo, ese es hermano mío, yo soy Ángel García también. Puede ser que sean, como dicen allá, my brother from another mother, porque eres dominicano y tú eres boricua. Diablo, estamos en todos lados los García, hermano. Ande el diablo. Oye esta vaina. Ponme ese audio, vamos allá. Que estaba viendo, eso en el radio, donde dicen que a cada grito, cuando le hicieron el allanamiento y eso, que fueron los fiscales, le llevaron la jipeta, le incautaron muchísimas cosas, y que la jipeta y muchos vehículos de los que ella andaba, y esos eran del señor Gabriel S. O sea, que nada de eso era ella, y que parece como que ella estaba envuelta con él también, ¿tú sabes? Parece que, parece como que, cuando ella le dijo a, le dijo a Vitaly, como que a otro, parece como que ella estaba saludosa. O sea, parece como que el señor Gabriel le estaba poniendo mucha atención a Vitaly, y ella estaba saludosa, creo yo, tú sabes. Pero eso es lo que parece, porque ella, tú sabes, dijo algo o no era. ¡Ey! ¡Ey! Tiene un punto. ¡Ey! Eso de que fue en esto no es radio esta mañana. Sí, estaba el pana desazonando a los famosos, él fue el que tiró la primicia del video de Caro Grito firmando los documentos de Fiscalía. ¡Oh! ¡Sí! Así que eso, eso, eso ahí, ahí donde uno puede hacer la conjetura. Sí. De por qué ese odio, ese odio de Caro hacia, 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 hacia Vitaly. Hacia Vitaly. Porque, si ella estaba utilizando los documentos del señor Gabriel, como decía ella. Sí, sí, don Gabriel. Don Gabriel. Eso quiere decir que la, la, la amiga estaba un chincelosa desde, de nuestra Vitaly. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! Y mira, yo recuerdo cuando estaba sucediendo eso, que la tal Casimira esa, era la que estaba diciendo, ahora mismo están allanando, qué sé yo, qué sé yo, cuánto, ¿tú me entiendes? Una pregunta, que tal vez, yo no sé, esos carros se los quitaron, o ella sigue andando en ellos. El de Sazonando los Famosos, dice que alegadamente hubo unos carros que se llevaron, supuestamente. Dice el de el de Sazonando los Famosos, pero tú sabes que uno no puede decir si se lo llevaron o no, porque no ha habido una evidencia de un video que se lo llevaron, pero el pana dice que sí. Que ella tuvo que firmar documentos, está, está el video ahí que se ve ella encima de una guagua, firmando lo de los documentos a un fiscal, así que vamos a ver qué ella dice en la tarde, qué ella va a contestar sobre estas acusaciones, pero tú sabes que ella ha dado inicio de que ella estaba como un chincelosa con Vitaly, referente a don Gabriel, por eso fue que parece que eso la tenía como rápida, no vaya a ser que le quitaran esa corona que ella tenía. Sí, porque ahí donde viene el término chivirica que ella utilizó con Vitaly, te acuerdas que ella estaba chivirica, pero si nos ponemos a ver la que estaba más chivirica era ella, andaba en los carros del jefe. Ay, mi madre. Digo yo, alegadamente, aparente y alegadamente, como dice la gente. Sí, sí, no, porque uno no puede estar, pero yo, y ese, habrá, habrán subido ese video, yo quiero ver. No, el video lo tiene, el video lo tenían en el celular, en esto de radio, y él dice, él dice que él lo subió ya, al parecer él lo subió en su página. Ok. Ok. Así que, en primicia lo dijo él. ¿Y quién es ese tigre? Mira, sazonando lo famoso, ese pana, él está con Dios y está con el diablo, porque él a veces machuca a Foque, pero a veces no, él es un tipo que tiene primicia buena y el tipo es duro, eso sí, yo me lo encontré a él, jangueando en el after party de a los Foques. Ay, a mí me encontraron, oye, a mí me encontraron. Ese era el que estaba vomitando la hiel en el baño. Ese mismo. Oh, shit, sí. Tú sabes que yo tengo algunas fotos del after party, pero como uno lo que habló fue de Vitaly, yo nada más subí en Instagram una fotico ahí, el after party. Ay, mi madre. Estaba haciendo un papel, oye, estaba haciendo un papelazo, ese pana, pero un papelazo. Yo lo dejé, yo lo dejé haciendo un papelón en el baño allí. Debiste de grabar esa vaina. No, porque no. Y lo subimos ahí, atento a lo mejor te ve. O lo subimos en The Heights, que eso es de delincuentes y vainas. Pero para que tú veas, tú te pasas quemando gente y haciendo papelones en un after party, que ahí es donde te pueden pillar a ti. Oye, yo siempre he dicho una cosa, si tú eres un tipo que brega con farándula, tú no puedes beber romo. Sí. Sí. Tú no puedes beber romo, tú no puedes hacer... Hay cosas que tú tienes que saber cómo lidiarla. Y el pana no estaba bien. Y a mí que... Y mira, yo me acuerdo de él porque él estaba vestido de anaranjado completo. Él parecía un jugo de naranja, parecía. Era un pote de jugo de naranja. Un carro sonata de esos que andan por aquí de Uber. Algo así, gacho. Ese tipo era difícil, difícil que se perdiera ahí. Ay, 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 ay. Coño, pero nada, vamos a ver qué Caro Brito contesta en la tarde. Esperemos que... Vamos a ver las declaraciones prepotentes de Caro Brito diciendo... Porque tú sabes que hoy ella se va como una... Ella va como una fiera hoy a contestar. Ella no estaba ayer en Sin Filtro. Sí, ella estaba en Sin Filtro ayer. Lo que pasa es que eso fue... Recuérdate que eso fue de ahora, eso fue por la mañana. No, no, sino que yo no... Simplemente escuché unos cortes de Vitaly hablando de Nelfa. Pero después me dijeron como que ella parece que vio otro video. Que Nelfa como que subió o la grabaron en un restaurante que seguía como con la misma cantaleta esa. ¿Tú sabes algo de ese video? No, no, vamos a decir lo correcto. Ella fue objetiva en sus declaraciones. Ok. Ella no se fue porque parece que Robert estaba buscando que vitalice a la compañera con Yuca. Pero Vitaly tratando de ser una persona coherente y ser una persona objetiva. Le estaba diciendo, mira, a lo mejor fue que se equivocó. A lo mejor fue que no supo conectar en tiempo y espacio lo que dijo. El momento de la euforia del momento. Y ella estaba como que tratando de... Tirándole un chin a la toalla, como podemos decir, algo así. Como que tratando de no atacarla. Pero cuando le mandaron el... Cuando le dijeron, ok, tú vas a cambiar de opinión. Cuando le pusieron el video de ella hablando, siguiendo en Chercha en el restaurante. Vitaly dijo, no, no la defiendo. No se puede defender lo indefendible. Se echó para atrás porque es verdad. Lo que pasa es que, como yo digo, es la doble moral, Mike, de los medios. Porque mira, una cosa es... Una cosa es los del edificio rojo. Una cosa es los del otro lado. Pero si ese huevo lo hubiera puesto Santiago. O lo hubiera puesto alguien del edificio rojo. A gran magnitud como Nerfa. Como Nerfa. Porque tengo entendido que el adiós puso un huevito. Pero el adiós rápido resolvió el huevito. Pero el de Nerfa es un huevo de dinosaurio. Imagínate lo que hubiera pasado. Ahí donde entra la generación a los foques. Que no tienen manejo. Que son unos... Que son los dañinos de los... De los... De los medios de comunicación. Pero Nerfa... Nerfa es la más propia. Le puso su huevo. Para que tú veas. Que tú no puedes escupir para arriba. Porque la saliva te puede caer un ojo. Y bastante que ella critica. A la nueva... A la nueva gente. A las nuevas comunicadoras. Que dicen que no tienen preparación. Que son unas mujeres que hablan sin saber. Así que... Eso fue lo que pasó, Mike. Ay, mi madre. Hay que... Hay que pensar bien las cosas antes de decirlas. Oye... Yo ayer no pude ponerme al día. Con algunos de los videos que nosotros zafaconeamos. Están aquí. Están... Decorando la casa. Ya... Ya empezaron a... A armar el arbolito. Christmas spirit. Sí... No... Eso se siente. Eso se siente. Pero... Yo no sé... Si tú sabes algo de... Del caso... Con Michael Jackson. Y... Y... Y el loco de nosotros. Me dijeron que él fue... Que él fue a la... A la fiscalía. Dí que en el Maserati. Pero... Lo vi en una vaina con el doctor Nath. Dijo que no. Que él tenía que ser un poquito humilde. No, él no fue en el Maserati. Eso debe llamar mucho la atención. Sí. Dí que él fue... En el eléctrico. No, él lo que dio fue unas pequeñas declaraciones. Que dijo que nada. Que él lo que está... Es lo que está enfocado en los nuevos proyectos. Dijo que va... Que lo que viene es... La... Una escuela de música... Una escuela de música clásica. Que van a abrir pronto. ¿Cómo? Y... Sí. Eso fue lo que él dijo. Dijo que van a abrir una escuela de música pronto. Ahora. Ok. Eh... Que viene lo de Arofoque Miami. Que él está enfocado en el trabajo. ¿Sabes? Eso fue lo que él dijo. O sea que no pasó a... Y... No, no. Y... Y esta... Y esta niña no... No declaró nada. Ella estaba también. Supuestamente... Ellos quedaron en no hacer declaraciones. Del caso. Aparentemente. O sea que ya eso... Ya eso se le está bajando el fuego. Sí. Ese... Ella lo que... Tú sabes... Tú sabes dónde se va a trancar el bolo ahí, Mike. ¿Dónde? Que ella va a querer unas excusas... Unas excusas... Más formales de Santiago. Ella va a querer doblegar... Y Santiago no... Ya Santiago dio las excusas que iba a dar. Santiago no va a dar más excusas después de ahí. Apunta que te lo digo. ¿Me entiendes? Porque acuérdate que ellos quieren ver como que Santiago está derrotado ante la justicia. Ellos se quieren poner la faja de que ellos fueron los primeros en crear una... ¿Cómo se dice esto? En crear una... Un precedente. De que no se puede hablar de una comunicadora en los medios de comunicación. De ponerla... De desprestigiar a una comunicadora. Ella se quiere poner esa faja. Pero tú sabes lo que va a pasar. Que ahí donde se está entrando lo de la libre expresión. Y toda esa cosa. Y no le van a dar ese break. ¿Sabes? La misma justicia... Los abogados de Santiago le van a decir no. Porque si tú... Si te vamos a dar ese... Si le dan esa llave... Tienen que cerrar el país. Ahí. Nadie va a poder hablar de nadie ahí. Ahí. ¿Me entiendes? Y eso... Eso... Eso es un... Eso es un arma de doble filo. Ok. Hasta para ellos mismos. Ok. 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 Porque ellos... Acuérdate que ellos... Ellos dijeron que ellos hacen contenido en base a Santiago. Ellos metieron... Ellos pusieron un par de huevos. Acuérdate. El mismo boli lo dijo. Que tú sabes que esas son las evidencias que tiene el abogado de Santiago. Que lo... Que lo está... Lo está pinchando. Esa es la evidencia que él tiene. Hay bobo. Hay bobo. Hay bobo. Hay un bobo ahí. ¿Dónde tú estás ahora mismo? Que ya... Ya se están viendo los árboles allá atrás. Como que ya se le están cayendo las hojas. No. Yo estoy aquí... Yo estoy aquí... Cerca del Yankee Stadium. Estoy yo aquí. Ey. Ey. Yo estoy aquí... Por Giron Avenue. Si no tuviera tan frío. Si no tuviera tan frío. Y si hiciéramos un episodio. Tú ahí... Afuera del Yankee Stadium. Y que... Y que se vea detrás de ti. Ja, ja, ja. Eh... Lo podemos hacer. Vamos, 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 vamos... A coordinar eso. Eso va a ser lo próximo. ¿Tú tienes? No, a mí no me molesta el... ¿Tú tienes tu gimbal? ¿Tú tienes tu gimbal? Yo tengo mi gimbal. Ok. No, que lo bueno es que... Ahí en Yankee Stadium hay una... Ahí como una... Como una... Yo le digo unas estatuas que hay. Que tú puedes poner el teléfono a grabar ahí, comodísimo. Ok. Y busco una silla y me siento ahí como si estuviese en mi casa. Ajá. Y tú tienes tu microfonito bacano, inalámbrico. Inalámbrico. Tranquilo que eso va. Esa es la próxima. Para que la gente vean un chín de Nueva York. Claro, claro. Está frío lo que pasa. Está un chín frío. Un poquito. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? No. Mira, Mike. Tú sabes que... Quería... Quería... Quería decirte una cosa. Que... 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 Quitándole los views a... A los... A los otros programas. Para metérselos a... Al programa de él. Para que se vea más inflado por encima de sin filtro y otros programas. Hubo uno de los muchachos de los mejores suscriptores que me escribió por... Por Instagram. Y me mostró Social Blade. Y me mostró Social Blade. Me dijo, Mike, mira, este tipo está metiéndole números que no están... ¿Tú me entiendes? Y me habló de 400 mil. Sí. Yo vi la lista y vi que... Y vi que Fogaraté estaba por encima de sin filtro. Sin filtro. Pero como que no... No indagué más. No entré a Social Blade para verlo yo mismo. Oye, Mike. Y cuando tú viste esa lista... Tú... Ahí falta alguien en esa lista. Tú viste quién falta en esa lista. Tú te diste cuenta de quién falta. No, no. No me fijé, porque yo nada más vi... No. Eh... Lo que me mandó el chamaquito en... Y era un pana que estaba entre los primeros seis... Entre los primeros seis y siete, que siempre estaba encampanado ahí. Y desde que pasó el... Y desde que pasó el problema con Santiago, ya no está en esos... En los primeros siete lugares. Déjame ver. Adivina quién es. Tú tienes que saber quién es el pana tuyo. ¿Vladimir Jaques? ¿Vladimir Jaques? No. Manolo Zuna. Ah... Busca que él no está en ningún lado. Ah... Desde que pasó lo de Santiago, los vio bajaron. O bajaron... O no los... O algo pasó en el canal de él que no se está viendo ahí. No se está reflejando. Ay, mi madre. Yo, porque yo no vi a Vladimir Jaques, que... Que consigue buenos números... Con los shorts de él. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Pero te voy a decir una cosa. Los otros días vi a Juan Carlos Gilbert, que le dio una entrevista a Manolo. Y Juan Carlos Gilbert... Le metió caña a Manolo. Ah... Lo... Lo desmintió. Le dijo... Tú sabes que Santiago me mandó primero el mensaje y me dijo... Estás fuera del edificio rojo. Tú viniste a llamarme después. Y la... La que tiene esa... La que tiene... Eh... Salió el video. ¿Salió? De esto no es radio, mi hermano. Mira aquí, me lo manda... Eh... My Sweet Water Girl, Thelma, desde Montecristi. Me mandó un audio. Déjame ver lo que dice en el audio. Vamos a ver. Cuando toquen el tema de Karo Brito, que es a menos de la mitad del video. Eh... Salió el video de esto no es radio, mi hermano. Vámonos para allá, vámonos para allá, para el en vivo de esta tarde. Ya lo sabes. Hay que ver esa vaina, yo quiero ver esa vaina. Y a ver qué ella va a decir a las cinco. Ese tipo es duro, él es duro, óyeme, él es duro. Él tira primicias duras. Oye, oye, nosotros, nosotros... Nosotros estamos pampaneados porque... José García me lo manda decir porque lo escuché en la radio. Thelma ahora me manda el link que ya subieron el video. Oh, ese es Thelma. Thelma es de las mías. Sí, sí, de Montecristi. Esa es mi Sweet Water Girl. Ella es la que siempre se asegura que en los en vivo yo tenga mi litro de agua ahí para... Thelma Ureña. Sí, sí. Mira si me acuerdo el apellido para que tú veas. Sí, sí, sí. Thelma, ya tú sabes, un alma de Dios. Pues nada, Boris, cualquier vaina que tú quieras decir. No. Antes de despedirnos. No, estamos... Dándole cariño a los mejores suscriptores. Estamos rompiendo. Ahí tenemos unos views sabrositos ahí con un par de videos huevos. No, y el Team Vitaly nos está dando un apoyo, mira. No, que eso es importante. Bacano, bacano. Tú sabes. Claro, hay que darle las gracias porque son mujeres que toman esos tiempos. Tú el que te invita a tomar esos tiempos. No, y son gente adulta. No son chamaquitas ni chamaquitos. Son gente adulta que eso me gusta a mí. Tú me entiendes. Eso me gusta. Eso es así. Eso me gusta. Yo lo que te puedo decir es que vamos a hacer todo lo posible a ver si prontamente en vez de yo estar sentado en esta silla, estoy en aquella silla que tú tienes ahí. Ah. Sentado allá. En la azul, en la azul. En la azul. En la azul. Claro. Así que... ¿Dónde que estás? En la azul. En la azul. No se ve ahí. En la azul. Ah, es que yo me prendí la luz ahí. Estoy en modo navidad yo. En modo... El que esté en modo navidad soy yo. Hay frío. Las bombillas de Nueva York por todos lados. Y muchas... Eso lo ponen bonito allá especialmente. A San Nicolás todavía lo decoran. Claro. Todo eso por y para abajo está decorado. Ok, ok. Ok, ok. Y mira, yo que vine con el espíritu navideño de Puerto Rico que me traje coquitos, me traje par de cosas navideñas de allá. Ya, pero esos coquitos boricua me encantan. A mí yo tengo desde el principio del mes diciendo que iba a ser uno y no he ido a comprar los ingredientes. Yo me traje un coquito de calabaza, uno de pistacho, uno de cheesecake y dos originales. Mierda. Y purísimo loco. Eso es. Oye, y eso, mientras más añejo, más bueno... Mejor. Sí. Mejor todavía. Así que estamos activos, Mike. Pues nada, Boris, ya tú sabes. Esto es lo mejor TV podcast. Tu podcast favorito. En paz. Hablamos.